¡Rafa! ¡Muy contento! ¡Muy contento! Como dice el pib, ¡todo bien! ¿Cómo dice el pib, todo bien, Guafagoy? ¿Qué te dice? Que si se puede, el primer equipo no vaya siempre atrás, atrás, atrás. Cuando va pa' alante, el mando se puede ir. Y una mejor defensa es un buen ataque. Llegó el papá de ahí el candito. ¡Mentira, hombre! ¡El tiniega mi gaso! ¡Papá! ¡Que sepa el teo juro! ¡Muy buen 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 buen! ¡Muy buen 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 buen! ¡Chao, que! ¡Chao, Cali, Cali! ¡Para la B! A ver, Jorgen, ¿usted qué piensa del partido? Chau Cali para la B, a verme. A ver, a ver, usted me dice. Ya casi ya para la B, a verme. ¡Mirale! ¡Se va a ganar! ¡Se va a ganar! ¡Mirale! A ver, señora ganita, usted, ¿qué piensa? Vea, me veí y me vení bien. Y si lo logré, me pongo. Me voy a ganar. Se levantó ese espartame. Pero, digo, muy bien. Porque me pidieron un material muy bueno jugador en la cacha. Bueno, usted, ¿cuándo? ¿Y el partido qué? Pues yo pido que sea un partido de muchos ganados. Los hinchas de Cali salieron mareados. ¡Eh! ¡Que de la troga! A ver, joven, opinión del partido. ¡Tómatele, tomatele! ¡A ver, hermano, pues que no nos vemos la brinda de él! Tiene que ver, pero que... A ver, pero que... ¡Salud! ¡Tómale, pues! ¡Tómale, pues! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué delicia! ¿Y el partido? ¡Excelente! ¡Ojalá siempre viviéramos así, hombre! ¡Sí! ¡Ese equipo tiene que llegar, hermano, porque tenemos con qué! ¡Soplame un ojo! ¡Jajaja! ¡Venga yo a la entrevista! Oye, ¿qué le pasó a ese hermano? ¡Ah, no, 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 no! ¡Venga, no, no, no! ¡Venga! 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 ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!